Bienvenidos a todos ustedes, mis hermanos, les habla Roger Muñoz, director de este Ministerio Cristo Libera Internacional de Seattle, Washington. La clase que vamos a ver ahora es ¿Dónde viven los espíritus malignos en un cristiano? ¿Un cristiano puede tener demonios? Esta es la clase que vamos a desarrollar ahora, muy importante porque una de las herramientas que usa el enemigo es el engaño, la mentira, la mentira, la confusión y ha confundido a muchos cristianos correspondiente a este tema. Entonces, aquí usted va a conocer ¿Dónde viven o pueden vivir los demonios en un cristiano? ¿En usted o en mí? Porque sabemos de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, está con nosotros, ¿estamos? Y dicen, ¿dónde está el Espíritu de Dios? No puede, correcto, estamos ciertos, ¿dónde está el Espíritu de Dios? No puede haber ningún demonio. Y esto es lo que vamos a aclarar aquí, esto. En la medida, nosotros, el ser humano, somos tres partidos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, como ustedes pueden ver, la carne, aquí, ¿ok? Esta es la carne, este es el cuerpo, ¿ok? Este es uno. El alma, nuestro pensamiento, raciocinio, nuestro pensar, todo es nuestra alma. Van dos. El Espíritu, pues, nos hace, está la vida, este es el Espíritu, Espíritu. Entonces, somos tres. Los espíritus malignos no habitan en el Espíritu, no. Habitan en la carne, en la carne y en el alma, el pensamiento, raciocinio, ahí. Ahí es que habitan los demonios, espíritus malignos. En el Espíritu no habita, nuestro Espíritu no habita. Ahora, el Espíritu Santo de Dios habita y se comunica a nosotros por medio de nuestro Espíritu. Él no se comunica por nuestra, por acá, por acá, por acá, nada. Se comunica de ese Espíritu, se comunica con nuestro Espíritu. Ahí es donde habita el Espíritu Santo de Dios, se comunica. Así sencillo es. El templo, en la Biblia habla de un templo, el templo de Dios. Sencillo. El templo de Dios, pueden buscar en la Biblia, está más representado por tres partes. Afuera, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, en donde allá entraba, pero una sola vez el sacerdote, una sola vez al año. Ahí, ahí es, ahí es donde moraba Dios. Dios no moraba aquí ni allá. Moraba ahí, en el lugar santísimo. Donde estaba la vara de Aarón, que retoñó. Ahí moraba, eso es lo que era el templo de Dios, en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí queda aclarado todo. La confusión era esa. La gente confundida. No puede tener, no puede. Sencillito. Con esa explicación que le dimos a ustedes, y si quiere usted ahondar más, investigue, vaya usted en el Antiguo Testamento, incluso también parte del Nuevo Testamento, donde se habla del templo de Dios. Así que, mis hermanos, este es una, este es una, este es algo que usted debe empezar a decir a la gente, sobre todo a nuestros hermanos cristianos, para que ellos conozcan la verdad, y la verdad los haga libre de conocimientos muy importantes, muy clave. Así que usted, a través de esto, de esto, de esta explicación, que Dios le quedó a usted claro, en donde habitan los espíritus malignos. De hecho, solo que nos enferman, solo que nos enferman, en este cuerpo lo enferman ellos. Así es. Bueno, Dios me lo bendiga, mis hermanos, recuerden, vean los siguientes, vean las siguientes clases, son muchas clases, que usted está viendo acá, comparta, invita a sus amistades, a ver todo este material, le habló acá, Roy Muñoz, del Ministerio Internacional, Cristo Libera, de la casa Seattle, Washington, para el mundo entero. Nos vemos, mis hermanos, gloria a Jesucristo, y ya viene pronto, ya viene pronto a buscarnos. Aleluya, bye.